Del autobús del equipo de García Pimienta, después el de Pellegrini, que por cierto nunca le ha ganado el Sevilla y los de siempre evidentemente dando la nota. Imágenes que se ven de los radicales, de algunos radicales, ultras, que dicen que solo se defienden. No se defienden ni a sí mismos. Llegando al estadio, este es el momento, un sonido. Y lo triste es que todavía hay gente, un grupúsculo de gente, que cree que esto es válido en el mundo del fútbol y que se engloba dentro de una rivalidad que, bueno, mientras llega hasta ahí y no llega mucho más, todavía hay gente que defiende que esto forma parte del discurso de cualquier partido. Y es igual que sea en un Getafe leganés, como pasó, que sea en un Sevilla-Betis o que sea en un Atlético de Real Madrid. Es exactamente igual. Esto no es de colores. Esto no tiene nada que ver con si tú eres de un equipo o es del otro, este se mete con este porque es del otro. Que no tiene nada que ver. Que esto es insoportable. Que este clima que se da y que se entiende con cierta naturalidad y que, insisto, hay gente que sigue defendiendo, bueno, mientras no hay una agresión, mientras no le den un árbitro con un palo, mientras no le partan las costillas a un aficionado que está a la grada, mientras no se peleen, creo que de verdad esto es normal. Al margen de que me dice Dani, que en el vídeo se ve como se están metiendo, están llamando perros a los periodistas que están grabando la acción, que es en la calle, que es en la calle, se ven también en las imágenes de YouTube. Digo para la gente que no esté conectada a YouTube, que simplemente... Y se tapan, se tapan la cara. Y evidentemente van tapados. Van tapados, salen no tapados, pero delante de la policía se tapan hasta los ojos. Se tapan, lo suficiente para poder caminar, pero se van tapando. Ese es el clima, ese es el clima de un grupo que representa, no representa a nadie, y que son el 0,2 del estadio. Luego van a entrar al estadio, porque los que gritan todo lo que han escuchado, están siendo escoltados por la policía para entrar al estadio. Para entrar al estadio, porque no es gente que está por la calle y tal. Lo mismo que ha pasado esta mañana, es que nos tenemos que dar cuenta del problema, decía Laura ahora, del problema que tenemos en el fútbol español. Es que esta mañana, en el Depor Málaga, nos han contado nuestros compañeros de informativos de Coruña, que habían quedado los radicales de Riazor Blues, y los radicales del Frente de Boquerón, para pegarse en la ciudad. Para pegarse en la ciudad. Claro, en lo que llegan al encuentro de pegarse, para entretenerse los chavales un poco, pues van por las calles de Coruña y lo van desforzando todo. Los bancos, los cristales, los bares, y luego ya si tienen suerte, pues es lo que quieren hacer ellos, quedan y se pegan. Pero esto es lo que ha pasado esta mañana, y esta es la llegada dialécticamente agresiva, muy agresiva, en el Sevilla-Betis.